Música Amiguitos de YouTube, hoy vamos a preparar les una rica y deliciosa agüita de sirgüelita miren aquí este tengo sirgüelitas aquí las conocemos así no sé como las conozcan en sus lugares porque en diferente lugar es su nombre de la frutita pero aquí para nosotros son sirgüelitas vamos a hacer una agüita bien rica ahorita que hace calores mire ya tenemos sirgüelitas nuestra azúcar necesaria y hielitos y nuestra agüita lo único que vamos a hacer es quitarle el huesito a nuestra sirgüela y la vamos a licuar tan chiquitas por eso es que este pero hay unas muy grandes y ahorita nada más le quitamos el huesito y es este es rápido de quitarlo depende hay unas que ya están este como que cociditas o duritas o ya se los este así miren así les vamos a ir quitando el este el huesito a nuestras sirgüelitas a nuestras sirgüelitas y quedan bien ricas y queda un agua súper bien deliciosa así ahorita vamos a estar les quitando el huesito las vamos a licuar la vamos a colar y ya tenemos una rica y deliciosa agüita miren depende como estén cociditas rápido se les quita sino con la mano más rápido miren rápido así vamos a estar les quitando todos los huesitos y este y va a quedar un agua bien deliciosa miren amiguitos ya acabamos bien ricas nuestras sirgüelitas aquí están los huesitos ahorita ya nomás lo vamos a licuar damos una coladita y está bien rica nuestra agua checamos si el azúcar con esa queda o si no necesitamos otra poquita ya nomás es licuarla ya la tapamos ahorita regresamos amiguitos miren ya licuamos nuestras sirgüelitas miren que rica deliciosa agüita ahora la vamos a colar y checamos que esté bien de azúcar le echamos los llenitos miren nada más le quitamos esta cascarita no le quitamos más todavía se fue un poquito porque esa es nuestra fibra que necesita nuestro organismo y es este ahorita ya preparamos nuestra agua miren la pusimos ahora en otra más grande porque no nos cabía vamos a poner los llenos y checamos de de azúcar porque este como no nos era un poquito más la cambiamos de vamos a probar de azúcar no está súper bien rica así quedó bien ahorita ya nada más vamos a presentar nuestro vasito de agüita de de sirgüela amiguitos de youtube miren así de rico y queda bien deliciosa nuestra agüita de sirgüelita no se les antoja un vasito miren vamos a probarla con estos calorcitos bien ricos que están con esa espumita bien deliciosa no háganla miren ahorita es la la temporada de esta sirgüelita y queda bien rica esta agüita se las recomiendo ahorita con todos estos calores bien ricos pues eso es todo amiguitos de youtube denle manita arriba suscríbanse y un abrazote bien fuerte fuerte a toda mi gente hermosa que estamos aquí trabajando echándole todas las ganas del mundo y yo de corazón quisiera darles un vasito a todos pero estamos bien retirados ya saben y eso es todo que Diosito me los cuide y me los bendiga donde quiera que estén hasta luego que no